Bueno, en primer lugar estamos haciendo una recorrida por la Ruta 7, donde estamos tratando la actualización de la tarifa, porque ya estamos prestos a alargar la cosecha gruesa. Y bueno, uno de los lugares donde queríamos ver cómo estaba el tema del trabajo y de la tarifa es acá en el centro de Maquena. ¿Hay algún desfasaje en cuanto a la tarifa que se está pagando y lo que se tiene que cobrar? Sí, sí, sí. Nosotros hemos acordado la tarifa el 14 de febrero y se estableció que para lo que quedaba de viejo de la cosecha vieja se iba a cobrar la tarifa de Córdoba llena y apenas empezaba la cosecha nueva ya se actualizaba a la última actualización que fue el 22%. Pablo, ¿qué se le ha planteado desde el centro de camioneros de Maquena? Nos plantearon que había algunas... Esto me lo plantearon primero en Córdoba, en la Cámara de Transporte y también en el Sindicato de Camioneros, que había algunos problemas en la zona, donde había una mala información y algunas cosas que no estaban claras. Así que aprovechamos venir acá para tomar conocimiento de eso. Todavía no me han planteado todo porque recién llego, así que en un rato voy a saber cuál es la situación real, pero la idea es buscar las mejores soluciones para que trabajen tranquilos y que sirva esta campaña. Hace algunos días hubo paro de transportistas autoconvocados, en la cual, bueno, FECOTAC ni tampoco el centro nucleaba. ¿Qué hay sobre este tema? Bueno, sí, es una decisión de gente que es autoconvocada, el mismo nombre lo dice, no tiene representación, se representan ellos solos. Nosotros desde CATAC no hemos adherido al paro, hemos seguido con nuestra agenda normal para el año 2018 y bueno, seguimos trabajando como lo venimos haciendo todos los años. La tarifa, digamos, ¿ustedes han tenido alguna reunión con los productores? Digo, teniendo en cuenta que ya está por comenzar la cosecha, como decía. Sí, bueno, se hicieron dos reuniones, una el 7 de febrero, que se hace en el Consejo de Transporte de Cargas Agropecuarias de la provincia, donde participan todas las entidades que representan a los productores, a los acopios, a la industria y a las entidades de transporte y pasamos a un cuarto intermedio, ahí analizamos la situación, todo lo que estaba pasando en la provincia y después pasamos a un cuarto intermedio donde actualizamos el cuadro tarifario que se logró un incremento del 22% el 14 de febrero y ahora tenemos una próxima reunión. Quedamos que a los 60 días nos vamos a volver a juntar para analizar si había alguna modificación, por estos aumentos de gaso y todas estas cosas que están pasando y por el tema de cómo iba el clima. Así que sí, tenemos una próxima reunión, pero sí, estamos todos de acuerdo. La idea de FECOTAC y también el caso de Vicuña Maquena, de este centro, es que primeramente trabajen los camiones de Vicuña Maquena, empresarios de Maquena con sus camiones y por ahí después dar la posibilidad a algún otro camión que venga afuera. Sí, bueno, eso está dentro del marco de la ley provincial, donde tenemos una prioridad de carga para los transportistas de arraigo local. Eso más vale que se habla cuando los camiones locales alcanzan a cubrir las necesidades de nuestros clientes, que eso se da más en la época de que no hay cosecha. Durante la cosecha los camiones locales no alcanzan para cubrir esa cantidad de camiones y se puede trabajar con camiones de otras localidades, de otras provincias. Lo que sí buscamos es que estén todos organizados y ordenados a través de los centros para que no haya tanto desfasaje de la distribución de carga o de las tarifas con las que trabajen. ¿Esta disidencia que ha suscitado en Vicuña Maquena perjudica un poco el trabajo de todos los choferes o camioneros de Vicuña Maquena? Me refiero, digo, a lo que es el centro de camioneros, a esta cámara de transporte que acaba de conformarse aquí en Vicuña Maquena. Primero, bueno, es lo que me iban a contar ahora. Me adelantaron algo, pero no sé de que hay otra entidad que no sea el centro de camioneros de Maquena. Si hay una cámara de transporte, bueno, lo escucharemos, veremos qué hacen, quiénes son y qué quieren, qué intereses tienen y no debería haber ningún problema. Ahora lo importante es que nos pongamos de acuerdo en las formas de trabajo y en lo que se tiene que defender. ¿Y si usted cree que tiene que, digamos, de alguna manera, haber diálogo, digamos, entre todos? Sí, desde ya, sí, siempre. O sea, todos los resultados que venimos logrando hace muchos años es en base a los acuerdos y al diálogo que tiene que haber entre las partes. Por último, Pablo, bueno, viene la cosecha, comienza ya. ¿Qué mensaje para todos los choferes, transportistas? Y bueno, el mensaje, el mejor, dentro de la mala situación que estamos viendo que hay en algunos lugares de la provincia, que aprovechemos de trabajar lo más que se pueda, pero generando que nos tenemos que dar cuenta que el transporte de cereales hace varios años que viene cambiando y tenemos que entender que no podemos pretender vivir con los viajes que hagamos en la cosecha. Por eso tenemos que aprovechar la estructura que tenemos armada, las organizaciones, para poder trabajar en otras localidades o en otras provincias el resto del año para mejorar nuestra capacidad de ingresos y tener una mejor calidad de vida.